La canciller alemana Angela Merkel está celebrando con líderes africanos la conferencia Asociación del G20 África en Berlín. El objetivo del evento de dos días de duración es reducir la pobreza y los conflictos que impulsan la afluencia masiva de refugiados a Europa desde el continente africano. Los organizadores afirman que la idea es crear una alianza de países africanos dispuestos a reformarse con las economías más grandes del mundo e inversores privados para atraer negocios y puestos de trabajo a un continente donde la inestabilidad y la corrupción asustan a menudo a las empresas extranjeras.